¿Qué es la máquina de Arar? Usar para el siglo XVIII y XIX este tipo de máquinas Que ya la industrialización para esa época había venido a este país Vamos a acercarnos un poco para dar un poco más de detalles de esta antiquísima máquina Entonces, de anterior a posterior vemos acá el enganche de los caballos Todo esto, todos estos cerrajes Vemos las ruedas anteriores que son mucho más pequeñas que las ruedas posteriores Las ruedas posteriores son un poco más grandes Vemos el conjunto de máquinas Aquí Vemos esta rueda dentada que parece ser el freno Y demás mecanismos Por las cuales el operador que iba sentado en este sillín Que va acá Podía operar Esto parece ser un freno Esta vara de acá Y este conjunto de mecanismos complicados que vemos aquí Parecen ser los mandos o los controles de las cuchillas Que van acá Las cuchillas que son el número de cuatro Vemos los mecanismos Un poco complicados Bastante arcaicos Pero para la época me imagino que era un poco complejo manejarlo y operarlo correctamente Vemos asimismo Los arneses para las monturas Generalmente se usaban caballos o bueyes Generalmente eran caballos Algo que me llama la atención Es que las ruedas No poseen las clásicas uñas La cual les permitía clavarse Y mejorar la tracción en tierra Otra vista Una vista posterior izquierda De la máquina Una máquina aradora del siglo XIX Esta máquina fue restaurada En el año de 1994 Y es dejada aquí como parte de una De una exposición de minería En la ciudad de Armadel Es una Hornicon Stump Jump Club Del año 1900 A principios del siglo XX Bueno, muchas gracias Eso es todo Espero que les haya gustado el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video